Hola amigos de todo el planeta, este es Lima de Negro para todo el mundo y bueno en esta oportunidad tenemos para una entrevista a Emilio López, integrante de la banda G-Vision en Lima, Perú. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Billy, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, saludar tu programa, saludar Lima de Negro y saludar pues a todas las personas que estén viendo pues este video, esta entrevista, esta reunión. Un grato, muy grato para mí y un placer poder vernos. También para nosotros. Bueno, le comentamos a todas las personas que van a ver esta entrevista, que esta entrevista se hace de una manera extraordinaria. ¿Ustedes no se imaginan desde dónde? Desde Israel, desde Medio Oriente. Entonces tenemos la oportunidad de hablar con Emilio López. Emilio López, cuéntanos una, danos una presentación de la banda, coméntanos alguito qué función tienes tú en la banda, este, cómo se llama la banda, dinos qué género es, qué hacen un poco, cuéntanos un poquito. Bueno, la banda se llama G-Vision, sí, es un proyecto que iniciamos en el 2008 más o menos con dos amigos y bueno, éramos tres jóvenes que teníamos un sueño de poder llevar música, de poder hacer música con muchas metas, ¿no? De vida para la gente que lo necesita. Hacemos rock, nuestro estilo es el rock, rock con ideas alternativas, un poco de rock pop, ¿no? Es un poco la tendencia que seguimos en los años casi, pues, 2008, 2009, donde la onda del rock estaba bastante más posicionada, ¿no? A diferencia de ahora, que aunque se da, todavía existe, hay otros ritmos que son más contemporáneos que han salido, ¿no? Pero el mensaje un poco de G-Vision es buscar esperanza, buscar llegar a la gente que necesite escuchar un mensaje distinto, un mensaje nuevo, ¿no? De hecho que iniciamos con toda la idea de poder hacer música netamente cristiana, ¿no? Pero en el camino nos fuimos dando cuenta que eso iba a abarcar un poco, iba a limitar un poco el tipo de oyente, ¿no? Así es que conforme pasó el tiempo, nos hemos ido, nos hemos ido reinventando para poder hacer unas canciones con un mensaje más positivo y que generen, obviamente, indirectamente o directamente en algunos casos, a Jesucristo como la esperanza de toda persona. Ok, Emilio. Dime, ¿y qué función tienes tú? Cuéntame también sobre los integrantes del grupo, ¿quiénes son? Menciónanos sus nombres para que podamos conocerlos. Sí, bueno, yo soy uno de los fundadores de G-Vision, ¿no? Las personas que ahorita están conformando son personas que se han ido incorporando, ¿no? Porque la banda ha pasado por muchísimos cambios en realidad y yo también he pasado por muchísimos cambios y funciones en la banda, ¿no? Yo actualmente ahorita soy el líder y vocalista de G-Vision, ¿no? Soy vocalista de la banda, sí. Pero cuando yo inicié este proyecto yo inicié como baterista, con un poco de guitarrista y un poco de baterista, ¿no? Cuando se incorporaron amigos como Christian, como Percy, ¿no? Personas que realmente se sumaron a este proyecto. Ya había un vocalista, un amigo nuestro, y yo empecé a asumir el rol de baterista en el grupo, porque ya venía con esa tendencia, y empezamos a crear a través de la música, y yo desde la batería y con las ideas, llegó un momento donde tuvimos la oportunidad de que venga un baterista a la banda, ¿no? Que se llamaba Renzo, un gran amigo Renzo Monzón. Y bueno, él estuvo y se incorporó al grupo G-Vision, estuvo bastante comprometido mucho tiempo con nosotros, y yo pasé de ser baterista a cambiar instrumento, pasé a ser bajista, ¿no? Justo en ese tiempo estaba yo también cambiando de instrumento en mi iglesia, porque también asisto en iglesia, ¿no? Como casi todos los de G-Vision, participaba en mi iglesia, y obviamente pues tocábamos música ahí, entonces me cambié de instrumento y aproveché también para cambiar de instrumento en G-Vision, estuve como bajista casi unos tres años, ¿no? Como bajista, y apoyando en coros. Bueno, en realidad siempre, ¿no? Desde la batería, desde el bajo, siempre estuve en los coros, ¿no? Nuestro vocalista, nuestro vocalista, por temas personales, netamente de proyección con la familia, pues decidió partir hacia otro viaje con la familia, y yo asumí el rol de vocalista en G-Vision, y se incorporó también un bajista al que convocamos, audicionamos un bajista, que se interesó mucho por el proyecto con nosotros, y pues ya más o menos desde el año 2018, aproximadamente, un poquito antes, soy el vocalista de G-Vision. ¿Quiénes lo integran, Emilio? ¿Quiénes son las personas que lo integran? Si lo puedes mencionar, por favor. Sí, claro. Actualmente, soy yo, Emilio López, como el vocalista de la banda, el principal. Está Oscar Martínez, que es nuestro bajista y apoyo en coros. Está, ahorita, está José García, que es nuestro guitarrista principal, ¿no? Es quien, de cierto modo, pues ha renovado y ha dado un sentir más fresco al estilo de G-Vision, ¿no? Está Christian Solís, que es nuestra segunda guitarra, nuestra guitarra rítmica, ¿no? Y está, en ese momento, Jorge Rodríguez, integrándose como baterista, ¿no? Porque Renzo Monzón, por temas laborales, tuvo que dejarle la banda, y entró Jorge Rodríguez. Entonces, ese es el equipo que conforma G-Vision actualmente. Somos cinco miembros actualmente, ¿no? Dime, Emilio, ¿por qué? O sea, ¿qué es G-Vision? ¿Qué significa G-Vision? El nombre. Bueno, G-Vision ha pasado, sí, te cuento. G-Vision ha pasado por muchas líneas de mensaje, ¿no? De hecho, G-Vision inició con el mensaje más sencillo, que era un grupo, ¿no? Era un grupo, este, grupo que, en el final de esas nos pusimos como un grupo visión. Esa fue la primera idea para formar G-Vision, ¿no? Allá en el 2008, 2009. Pero, en el camino, como te comentaba al inicio, nos hemos ido reinventando el mensaje, la letra, el mensaje que queríamos dar, que al inicio, como te comenté, era enfocado a ser netamente cristocéntrico, vamos a decirlo así. Y conforme hemos ido, digamos, madurando un poco en la línea que queremos llegar, al oído que queremos llegar, ha habido una intención de parte nuestra en dos oportunidades de cambiar el nombre de la banda, ¿no? Este, buscando, de repente, algún nombre que suene más comercial. Porque G-Vision, si lo vemos desde ese punto de vista, uno no relaciona la palabra G-Vision como una banda, más lo puede relacionar con una empresa, ¿no? Claro. O como la convención del G-20, por ejemplo, ¿no? Que es una asociación, pues, económica mundial, ¿no? Pero, a pesar de que quisimos en alguna oportunidad o en dos oportunidades, como te comenté, cambiar el nombre de la banda, decidimos mantenernos con el nombre porque ya teníamos un pueblo público objetivo. Te cuento, Billy, que acá, en Perú, hay gente que nos conoce un poco, ¿no? Lo cual es algo muy difícil de lograr. Tomando en cuenta que en Perú, pues, la música, la difusión de música es muy distinta que en otros países. Es muy distinta, ¿no? ¿A qué le llamas distinta? ¿A qué le llamas distinta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más se difunde en Perú para ti? Bueno, ahorita, lo que pasa es que la tendencia de la música en Perú está más relacionada con otros ritmos, ¿no? O sea, si uno quiere hacer, si uno quiere lograr, lucrar, o que uno quiere llegar, vivir de la música acá en Perú, uno necesita enfocarse en estilos como, por ejemplo, la cumbia, ¿no? Que está, obviamente, es muy comercial aquí, es que se genera mucho contenido, es muy consumida, ¿no? La música cumbia, y por ahí, de repente, un poco el reggaetón, aunque el reggaetón es más importado, ¿no? Más importan los ritmos latinos como el reggaetón, ¿no? Se importa mucho más. Pero aquí la cumbia, ¿no? La cumbia y la música peruana, como la música, pues, de repente, la música latinoamericana es más consumida, ¿no? Entonces, el rock como que entra en un segmento, pero un segmento muy reducido. Sí, nosotros somos una banda de rock alternativo. Una banda de rock alternativo, ¿no? Ok. Que está ligada más o menos a bandas como, por ejemplo, bandas como Delirius, bandas como Switchfoot, que son bandas que han seguido esa línea. O sea, son cristianas, pero su mensaje no necesariamente es cristiano. O como bandas, si queremos hablarlo seculares, como, por ejemplo, bandas como Incus, o bandas como, no sé, como Coldplay, ¿no? Esos estilos, pero tienen ciertas mezclas, ¿no? Hay unos sonidos pop ahí que agregamos. Ok. Pero lo usamos para definir un poco el estilo de nuestra música, ¿no? Ok. Algunos toques de YouTube, por ejemplo, en algunas canciones, ¿no? O sea, tratamos de tener esas tendencias, ¿no? Del rock. Ok. Sin salirnos demasiado del contexto, porque el rock tiene bastantes ramas, ¿no? Bueno, vamos a presentar un tema de la banda G-Vision. Tengo aquí el tema Mi Decisión. Bueno, háblanos un poquito, cortito, antes de poner el tema audible de este tema, Mi Decisión. Rapidísimo, rapidísimo. Tuvimos un miembro de la banda que estuvo con nosotros, que se llamaba Salomón. Si está por ahí Salomón, si lo escuchas, un abrazo fuerte para ti. Que, este, justo cuando se integró a la banda, un tiempo, él estuvo pasando por un tiempo donde él se acercó más a Dios y me contó con su experiencia. Me contó un poco su experiencia, su deseo de retomar los caminos de Dios y a mí me sirvió mucho para inspirarme en esa canción, en ese mensaje, ¿no? Y finalmente decidí componer esa canción que se llama Mi Decisión. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema de la banda de rock G-Vision, Lima, Perú, Mi Decisión. No veo la hora. La verdad de llegar es un tiempo especial. Tú me esperas, voy por ti. Entrar en tu espacio y sentir que sin ti no puedo vivir. La verdad me consombró. Yo te llevaré a cualquier lugar donde me quieras llevar. Te sellaré en mi decisión. Voy a dar sentido a mi existir. Y recuperar lo que perdí. Yo te seguiré. No renunciaré. De esta pesadilla despertar. Y buscar tu luz que me quiera. Me levantaré. No renunciaré. Es una extraña sensación que consume mi interior y me gusta estar así. Entrar en tu espacio y sentir que sin ti no puedo vivir. La verdad me consumió. La verdad me consumió. No renunciaré. Voy a dar sentido a mi existir. Y recuperar lo que perdí. Yo te seguiré. No renunciaré. No renunciaré. Esta pesadilla despertar. Y buscar tu luz que me quiera. Me levantaré. No renunciaré. Voy a dar sentido a mi existir. Y recuperar lo que perdí. Yo te seguiré. Yo te seguiré. No renunciaré. De esta pesadilla despertar. Y buscar tu luz que me quiera. Me levantaré. No renunciaré. No renunciaré. No renunciaré. No renunciaré. Bueno, Emilio. Excelente tema. Lo que acabamos de escuchar realmente me ha sorprendido. dime una cosa ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen como banda? o sea dentro de Perú dentro de las redes sociales usan mucho la internet, cuéntame un poquito ¿hacia dónde quieren enfocarse? porque me has hablado de que el grupo tiene una connotación religiosa con un mensaje, cuéntame eso ¿a dónde va el mensaje que manda el grupo de Rock G-Vision? bueno, nuestro enfoque está en toda persona que necesite recibir un mensaje de esperanza y vida lo más importante para nosotros era poder llevar mensaje a la gente más bien que necesita recibir esperanza necesita recibir un mensaje de aliento que lo levante y obviamente pues eso engloba a otro tipo de público es decir, un tipo de público que realmente pues se siente herido se sienta cansado se sienta fatigado o que se sienta que no tiene esperanzas en su vida y la idea con la que cada canción de Rock G-Vision es inyectar esa música siempre hay un deseo y un sueño de poder poder hacernos conocidos de poder llevar al mundo nuestra música creemos que todo este tiempo que ustedes han estado tocando me estás hablando del 2008 2009 bueno han ido a muchos lugares me imagino dentro del Perú Lima sí hemos estado mucho en Lima nunca hemos podido salir de Perú en realidad creo que nos nos dedicamos mucho a la etapa de la creación de la música o de o de las oportunidades que que se tenían en ese tiempo en Perú porque hemos tocado en muchísimos lugares hemos tocado en lugares donde habían los mejores equipos también hemos tocado en lugares donde no lo sabían yo creo que es parte de la experiencia que vive un músico y que vive una banda con sueños pero pero ese pero ese enfoque ese enfoque de de buscar donde donde tocar pues nos nos hizo pensar en que de repente o mejor dicho quiso tapar un poco la ambición de poder lograr hacer muchas más cosas claro o sea abrigamos un poco la parte de porque nosotros tardamos para hacer un EP de hecho en febrero hemos sacado nuestro primer EP después de ¿cuántos temas? tenemos seis temas grabados ¿no? ok hemos hecho también algunas maquetas ¿no? pero este digamos que nuestro mayor logro ha sido en este año 2021 en el mes de febrero 27 de febrero donde sacamos el EP Espejos del Alma de G-Vision con seis temas ¿no? con lo que venimos trabajando y hemos trabajado directamente ya con toda la seguridad del mundo el tema del EP pero eso estamos hablando de casi 12 años de tiempo donde no hicimos nada donde otra banda con recursos con otra visión una consolidación yo hubiera hecho cuatro o cinco producciones claro a eso iba enfocado mi pregunta ¿no? porque me hablabas del año 2008 2009 y lo que me cuentas es que ustedes tocaban y tocaban y tocaban los invitaban y bueno y no consolidaron un EP que ahora sí ya lo tienen pero imagino que también la apertura en las redes sociales en Perú y todo lo demás eso está ayudando bastante en aquel tiempo bueno vamos a decir la cancha era un poquito más reducida hoy es un poco más amplio Emilio cuéntanos ¿cuál es el futuro? ¿qué ustedes miran desde este momento hacia adelante? nosotros a corto plazo estamos trabajando y coordinando ya el tema de sacar un videoclip queremos sacar el videoclip de mi decisión ¿sí? y queremos sacar el videoclip de Dame Beber el videoclip de Dame Beber sí es un poco más ambicioso que el primero por eso vamos a empezar con el de mi decisión por plan presupuestal y por tema de las condiciones que hemos investigado un poco para poder elaborar o sea ya tenemos digamos el storyboard de cómo serían ambos videoclips y por la situación actual pues está un poco difícil poder hacer la de Dame Beber que es una de las canciones bandera del EP pero sí la de mi decisión es la que queremos trabajar en este año nos hemos proyectado más o menos que a más tardar en el mes de septiembre ya tendríamos el video hecho el video podría salir en noviembre de este año y si bien es cierto se ha paralizado un poco el tema de la siguiente producción estamos trabajando a paso muy lento yo prefiero decir que todavía estamos prefiriendo mejor enfocarnos en el videoclip para poder lanzarlo ¿por qué? porque nuestra música se encuentra en todas las plataformas digitales pero no hemos enriquecido mucho el canal de YouTube en todas las plataformas digitales estamos hablando de todas las plataformas digitales pero ¿cómo los pueden ubicar a ustedes en las redes sociales? bueno nosotros tenemos nos pueden ubicar nos pueden ubicar por nuestra cuenta de Instagram como arroba gvisión guión abajo rock ahí pueden buscar nuestro contenido tenemos ahí nuestros seguidores estamos compartiendo nuestra música estamos compartiendo bastante contenido ahí también por nuestro grupo de Facebook rockonpropósito nos pueden ubicar ahí como gvisión punto rock ahí está nuestra fanpage también pueden ubicar por nuestra página web donde se encuentran todas las plataformas donde está nuestra música nuestro EP espejo del alma buscan como gvisión punto gwork ese es el nombre del EP espejo del alma el nombre del EP se llama espejo del alma vamos a escuchar el segundo tema yo correré así breve nada más dame el significado la historia de este de este tema yo correré bueno la canción yo correré la 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 hicimos en un tiempo donde queríamos buscar dar un mensaje reconociendo la gracia de Dios reconociendo que necesitamos de una fuente para poder salir de nuestra miseria para poder salir de del tiempo difícil que nos podamos encontrar y hicimos esta canción yo creo que toda persona necesita ir detrás de algo ir detrás de alguna dirección y en nuestro caso la intención de esta dirección es ese mensaje yo correré hacia Dios bueno entonces vamos a presentar este segundo tema de la banda de Rod G Visión de Lima Perú yo correré de la banda de la banda de la banda Hay un lugar muy especial, una visión latente Me sorprendió tu decisión, invadiste mi mente Algo cambió muy dentro de mí desde que yo te conocí La oscuridad en mi interior, iluminada con tu luz Y hoy logro comprender que hay un nuevo amanecer por ti Que yo correré hacia tus brazos, yo correré Y que tu gracia fluya en mí, explote en mí, yo viviré Imaginar que pronto vendrás, yo no le temo a la muerte Pues solo tú, la vida me das, tu mano me hace fuerte Y hoy logro comprender que hay un nuevo amanecer por ti Yo correré hacia tus brazos, yo correré Y que tu gracia fluya en mí, explote en mí, yo viviré Yo correré hacia tus brazos, yo correré Que tu gracia fluya en mí, explote en mí, yo viviré Tu gracia fluya en mí, explote en mí, yo viviré Todo el tiempo perdí Todo el tiempo perdí Que mi vida se perdí Que mi vida se perdí Pero fue en tu abrazo Que mi vida se perdí Que mi vida se perdí Y hoy logro que mi vida se perdí Yo correré Yo correré Yo correré Hacia tus brazos yo correré Y que tu gracia fluya en mí Explote en mí yo viviré Yo correré Hacia tus brazos yo correré Y que tu gracia fluya en mí Explote en mí yo viviré Tu gracia en mí fluya en mí yo viviré Tu gracia en mí explote en mí yo viviré Bueno, excelente tema que nos ha presentado la banda G-Misión Yo correré Emilio Ya para despedirnos ¿Por qué Rot con Propósito? ¿De dónde sale ese lema que yo les he estado revisando por internet Y veo por todos lados Rot con Propósito? Bueno, te cuento un poco, ¿no? Rot con Propósito justamente nace dentro de la... Cuando nosotros decidimos un poco reinventar el mensaje de nuestra música, ¿no? Claro, como que yo lo veo relacionado un poco con el mensaje, ¿no? Claro, así es O sea, buscamos justamente mostrar que tenemos... Hacemos la música con una razón, ¿no? Yo creo que toda persona que hace algo lo hace con un propósito Una persona trabaja y gana porque tiene un propósito Una persona tiene una familia porque tiene un propósito Una persona tiene un negocio porque tiene un propósito, ¿no? Entonces, nuestro propósito es llevar música y llevar rock a la gente que lo necesita Por eso es que nuestro eslogan, vamos a decirlo así O lo que nos caracteriza es siempre llevar un rock pero con un propósito, ¿no? Que es llevar un mensaje distinto Hay letras y hay letras Yo he escuchado música con todo tipo de mensajes, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante, muy bueno lo que ustedes están haciendo Te agradezco mucho, Emilio, por la oportunidad que nos has dado para poder conocerlos, ¿no? Para mí, ya es una banda que tiene una trayectoria recorrida Estamos hablando, pues, de 12 años, ¿no? En la cual se mantienen ahí, han estado tocando por todos lados Y luego concluyeron sacando un EP Y dando ese mensaje que tú me dices, ¿no? Del rock con propósito Dime, Emilio, algo más que quieras agregar, ¿no? A todos los oyentes visuales de la Internet, de todo el planeta Porque esto va a dar la vuelta a todo el planeta Dime, dime algo que quieras agregar, que nos quieras contar Bueno, nada, solo quiero agradecerte a ti, Billy, por la oportunidad a Lima del Negro Por esta reunión Yo creo que es bueno, ¿no? Que podamos difundir y apoyar la música O las bandas emergentes, ¿no? Solamente invitarlos a todos a que puedan escuchar por plataformas virtuales Nuestra música, G-Vision, el EP Espejos del Alma Están por Spotify, por Deezer, por iTunes Todas las plataformas virtuales Los invitamos a que puedan Nos ubican como Espejos Con el título se le puede ubicar Espejos del Alma Espejos del Alma, correcto, así es O ponen G-Vision, banda, rock o G-Vision Es G-Vision G-Vision, sí, es O sea, en Spotify nos encuentran como G-Vision, Espejos del Alma Ahí van a encontrar nuestro EP Ok Y bueno, nada, este Y siganos por favor por este Por Instagram, ¿no? Nuestra cuenta, nuevamente, repito Arroba G-Vision guión punto rock O mejor dicho, línea bajo rock Repito, arroba G-Vision guión abajo rock Y por nuestra fanpage de Facebook G-Vision punto rock Rock con propósito Un teléfono, Emilio, como para que puedan ubicarlo Ah, sí Sí, y bueno, si quieren contactarse con nosotros Suscríbanos por favor al 94-144-9465 O mi correo electrónico es lopezmallia.gmail.com Bueno amigos, hemos estado con Emilio López Vocalista Integrante de la banda de rock En Lima, Perú, G-Vision Para mí ha sido un honor Emilio, poder conversar contigo Y bueno, esperamos pues que podamos tenerlos aquí nuevamente Pero yo te comprometo Que puedan estar pues toda la banda Para poder conocernos, ¿no? Te pediría por favor, no sé, ya está un mes y medio Que nos podamos contactar nuevamente Y poder, nos puedas mostrar más música de la que ustedes tienen Que me parece muy buena, muy interesante Y agradecerte enormemente Por el trabajo que estás haciendo también No solamente Para sí mismo, sino para la sociedad Te agradezco muchísimo La banda G-Vision estuvo con nosotros En Lima de Negro Internacional Para todo el planeta Para todo el mundo Y esperamos que les haya gustado Esta entrevista Y también la música De la banda de rock G-Vision Un abrazo enorme, Emilio Bendiciones Gracias, para ti también, Emilio Un saludo para todos allá ¡Gracias! 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 Pero fue en tu abrazo Fue en tu abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!